Hola, soy Karla, líder de baloncesto en Decathlon Merida. Lo he practicado desde que tengo 12 años. Se volvió mi deporte pasión por todo el aprendizaje que me ha dejado a través del tiempo. He aprendido a trabajar en equipo y el aprender a tomar decisiones importantes para meter el punto ganador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal es este balón? Esta ya se hiciste tipo de señal para mí. Yo vivo el deporte de una manera diferente, ya que ahora no solo lo practico en la cancha, sino ahora comparto mi experiencia de deportista a deportista. Pertenecer a Decathlon me da la oportunidad de mezclar mis estudios y mi deporte mientras trabajo, lo que me da las herramientas necesarias de ser la autora de mi crecimiento laboral. ¿Y tú, te atreves a vivir el deporte de una manera diferente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!